Dios no rechaza en la oración, oración es alimento Nunca vi un gusto sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, bailaba, simplemente hablaba Estás llorando a nada, en la prueba nada Estás poniendo a nada, no importa nada Tu alabanza la escuchará Dios da el frente abriendo caminos, quedando caderas, sacando espinas Basta sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Tú caminas contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Tú caminas a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Él te necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio 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 Y alaba a Dios No importa nada contigo de noche y de día, levanta mis manos, su victoria llegó y comienza a cantar. Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. 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 Alaba a Dios.